La ganadería en campo abierto presenta una serie de retos, entre ellos la limitada rentabilidad, la alta exigencia de tiempo, el desconocimiento del estado del rebaño y las tareas burocráticas. En Isorigué somos ganaderos y por ello hemos diseñado una solución de gestión inteligente poniendo los retos del ganadero en el centro para ayudarle a que su actividad sea más rentable y cómoda a través de tecnología fiable y de fácil manejo. Todo comienza con nuestros collares inteligentes, con los que recopilamos información tanto de la posición geográfica como del nivel de actividad del ganado. Tras un primer procesado en el collar, los datos son enviados a nuestra plataforma en la nube. En ella nuestros algoritmos analizan y contrastan toda la información, permitiéndonos identificar comportamientos y estados de los animales, tales como celo, cubrición, parto, enfermedad, extravío o muerte. Cada estado genera alertas a los usuarios, que pueden ser los pastores que están en el campo con el rebaño, los ganaderos, veterinarios, empresarios… En estas alertas, toda la información queda registrada y es ampliada en nuestra plataforma de gestión ganadera, accesible mediante cualquier dispositivo. Ya son muchos los ganaderos que están experimentando los beneficios de contar con Isorigué, habiendo logrado incrementar el ratio de ternero, vaca a año, ahorrado numerosas horas de trabajo de monitoreo presencial y de tareas burocráticas y evitado, a su vez, contagios masivos en el rebaño gracias a la detección temprana de enfermedades. Tenemos todo preparado para ayudarte. ¿Hablamos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!